Así está lo del huachicol. Esto es de ayer. 5.6, o sea, son 5.600 barriles diarios, lo que se robaron ayer en todo el país. Y el promedio es este, 5.600. Cuando entramos estaba así, miren, se llegaron a robar 80.000 barriles diarios. Aquí tomamos una decisión fuerte y empezamos a bajarlo. Y ahí lo llevamos. Tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Aquí en Veracruz hemos logrado disminuir bastante el huachicol. Seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en Puebla. Y qué bien que preguntas, porque debe saberse que se hizo una reforma a la Constitución y es delito grave. Al que se le detiene no tiene derecho a fianza. Y a veces no se sabe. Pero sí se está castigando mucho.